¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea usted bienvenido a una emisión más de su noticiero En Cadena. Inicia operaciones el Centro de Abasto Agrocomercial, por lo pronto como bodega. Estarán despegando paulatinamente, le voy a tener los detalles. Aquí en la calle Obregón, el ordenamiento vial se estará llevando a cabo de manera gradual. Sí se puede. Hay escuelas que llevan a cabo sus actividades sin la necesidad de una cuota, de las que llaman voluntarias y que se otorgan cada año antes del ciclo escolar. El Centro de Abasto Agrocomercial ubicado en esta ciudad ya inicia operaciones. Se estarán llevando a cabo las actividades constantes para su progreso paulatino. Las operaciones del Centro de Abasto Agrocomercial ubicado en la colonia Victoria, a un costado de la carretera federal, iniciaron esta semana con el acopio de material para la elaboración de pacas, con lo que se está trabajando en estos momentos, y se espera que paulatinamente estas actividades continúen en crecimiento con estrategias, más mercancías y más socios. El director de Desarrollo Rural Sustentable en el municipio de Mante, Pedro Antonio Romero Aranda, dijo que se están llevando a cabo además los preparativos para la instalación y operación de una corredora de cebolla que se espera sea instalada en los próximos días, además de otro tipo de actividades que tienen que ver con las labores del sector productivo primario en esta región. Dijo también que mientras tanto hay otro equipo de socios que se encuentran haciendo diagnósticos para analizar todo lo que de primera mano se puede almacenar, así como comercializar para buscarle mercado en donde haya demanda de cualquier producto de los que se generen en esta región. Externó que aunque ya existe la cultura de mucha gente por producir, la organización, la integración a una asociación como la que representa este centro de acopio y unas instalaciones como estas permitirán el cuidado de productos y garantizará su comercialización. Todavía hoy por aquí a Desarrollo Rural, en la dirección de Desarrollo Rural llega una persona que tiene 6 hectáreas, 6 hectáreas, 7, 6 hectáreas, 8 hectáreas de mangos que están integrándose ya más personas para poder empezar ya a hacer una oferta ya que viene ya próximamente, ya mayo, en mayo vienen ya los inicios de cosecha y estamos empezando como ahorita hay falta de pasto, falta de pastura, ahorita están la recopilando, recolectando pacas y van a empezar a hacer rollos. Están otras personas que tienen madera para chijol y están empezando ya las, próximamente pasaría la cebolla de que un mes creemos que vaya a empezar la cebolla ya a funcionar. El ordenamiento que la semana pasada llevó a cabo el cabildo para determinar que en esta calle Obregón solamente estarán estacionados los vehículos por un solo sentido y además el retiro de las estructuras de los comerciantes establecidos se estará llevando a cabo de manera gradual. El ordenamiento de la calle Obregón como lo determinó el cabildo en la sesión de la semana pasada se llevará a cabo de manera paulatina, con la intención de retirar de las calles estructuras de puestos fijos, mercancías exhibidas por ambas aceras de lo que se considera vía pública y la vigilancia para que ambulantes no vuelvan a invadir ese lugar. El secretario del Ayuntamiento Fidel Gallardo Ramírez mencionó que a diferencia de la calle Galeana entre Juárez y Guerrero, en este caso existen estructuras propiedad de los comerciantes establecidos por ambas aceras, lo que ameritó que a partir de este martes pasado empezaran a ser notificados de la medida que entró en vigor. El funcionario mencionó que después de unos días en que retiren sus mercancías, así como se lleve a cabo la pinta de cordones de las banquetas por la acera izquierda en la que se prohíbe inclusive el estacionamiento vehicular, comenzarán a extremar la vigilancia para hacer que se cumpla la disposición y en su caso, establecer sanciones de acuerdo a los reglamentos vigentes en el municipio si es que es necesario. Reconoció también que esta disposición no es fácil de aplicar por la tradición que existe en esa calle con el establecimiento de comercios fijos, pero a la vez que han utilizado parte de la vía pública para su función. Confió en la buena disposición de los comerciantes de ese lugar, haciéndoles ver que no se puede seguir ocupando la vía pública como parte de sus comercios. El secretario del Ayuntamiento mencionó que estarán también permanentemente vigilando la calle Obregón, desde la Cabazos Lerma hasta la Ocampo, para evitar que en esos lugares que ahora estarán despejados, nuevos comerciantes ambulantes no traten de establecerse. Ya se les notificó, ya se hizo la primera parte, ya en tránsito casi hasta el día de ayer tenían pintada la raya amarilla del lado derecho de la calle Obregón hasta la Morelos, hasta la Hidalgo, perdón, hasta la calle Hidalgo. Se supone que hoy concluyen hasta la Ocampo. También hoy la idea era establecer la señalización. Entonces, pues yo pienso que esto se está llevando gradualmente, son cosas que tienen años que están funcionando y no es fácil hacerlos de la noche a la mañana, pero seguramente en esta semana estaremos dando una vuelta y si ya están las condiciones para prohibir que se estacionen por el lado derecho, pues vamos a proceder en esta misma semana. Los equipos que conquistaron la final en las competencias deportivas en todas las eliminatorias a las que se sometieron los estudiantes del nivel medio superior en la etapa municipal compiten ahora en los Juegos Estatales que se llevan a cabo en la capital desde hoy y hasta mañana viernes. Se trata de los equipos varonil y femenil que acudieron a la cita con sus competidores deportivos ayer por la mañana. Se trasladaron en la unidad oficial que partió desde la plaza principal. El primero, representativo del Cebetis 15 y el segundo, competidoras del COVAT 03 Plantel Mante que resultaron triunfadoras en su ramo. El presidente municipal, Humberto Flores Duy, los despidió deseándoles éxito con su intervención en la cual se mostraron entusiasmados por conquistar algunas de las primeras posiciones a nivel estatal luego de su intervención con los equipos de todos los municipios, ahora lo harán en la etapa estatal. Hacer un excelente papel porque están dando su intervención, así que pues cada acción, cada momento fíjense que de aquí le estamos haciendo mucha oración para que tengan siempre los mejores resultados y que le estamos echando mucho. Así que mucho éxito nos vemos. Gracias a todos. Todo el éxito al mundo, eh. Tienen muchas ganas, muchas gracias a que les vaya muy bien. Como la gran familia tamaulipeca que somos, estamos construyendo el Tamaulipas fuerte que todos queremos, señaló el gobernador Egidio Torrecantú en la presentación de obras concluidas y proyectos en proceso que con una inversión a corto, mediano y largo plazo de más de 10 millones de pesos permiten mejorar las condiciones de desarrollo para la zona urbana de Tampico, Madero y Altamira. El gobernador dijo que se avanza dando pasos firmes en unidad, gobierno y sociedad, pero a partir del 1 de diciembre del 2012, de la mano con el presidente Enrique Peña Nieto, se ha patentizado. En este contexto destacó que muchas de estas obras estratégicas se dan gracias al compromiso contraído por el mandatario nacional con los tamaulipecos en su campaña política y que hoy se están cumpliendo cabalmente. Estamos ahora en estos momentos aquí en la colonia Vicente Guerrero, aquí al fondo podemos observar la plaza principal de este sector. Le comento que aquí en la escuela Hermanos Flores Magón no se cobran cuotas y así se puede seguir con las actividades normales del ciclo escolar, sí se puede. Contrario a todas las lamentaciones y quejas de las escuelas, en donde maestros y mesas directivas de padres de familia se duelen de que no reciben de gobierno algún ingreso para el funcionamiento diario de un plantel educativo y por ende la exigencia de una cantidad económica anual al padre de familia por concepto de su cuota voluntaria para que sus hijos puedan cursar su ciclo escolar ahí, también hay instituciones educativas que demuestran que no es necesario pagar ningún centavo. Este es el caso de la escuela primaria Ricardo Flores Magón, ubicada en la colonia Vicente Guerrero, en donde los ingresos para mantenimiento y reparación de cualquier desperfecto conforme avanza el ciclo escolar son subsidiados de las ganancias de una cooperativa escolar que siguen manteniendo, así como los frutas de una parcela que es propiedad de la institución educativa. La directora de esta escuela, Normangélica Herrera Linares, refirió que se trata de una institución en la que asisten pocos alumnos, lo cual ha permitido la apertura de un grupo por grado en el turno matutino y un ingreso promedio al inicio de cada ciclo escolar de entre 18 a 24 alumnos a los primeros grados. La gran mayoría de los padres de estos estudiantes son de escasos recursos. Dijo además que esta medida de organización interior ha permitido que al menos todo el alumnado de ese sector continúe su educación primaria en ese plantel que está cerca de sus viviendas y algunos otros de las colonias aledañas que acuden atraídos por esta medida que representa economía para los ingresos de los padres de familia. La directora de esta escuela recalcó que no porque no se cobre una cuota ni se exija un uniforme en específico para cada actividad y mucho menos se tengan comodidades más allá de lo que se puede utilizar para permanecer en la escuela y continuar las labores, no quiere decir que haya maestros que tampoco garanticen como en otras escuelas resultados en las enseñanzas de los niños. Explicó que existen docentes preparados como en cualquier plantel que han logrado alumnos sobresalientes en todos los concursos escolares. Hay una asociación de padres de familia, contamos con una pequeña cooperativa que es la que absorbe algunos gastos, también tenemos el apoyo por parte de Elegido porque la escuela tiene parcela escolar, que son pocas de las escuelas que tienen parcela escolar, entonces Elegido se encarga de darle mantenimiento a las escuelas. Ahorita los que vamos a tener aquí en primer grado que son los que vienen de preescolar de aquí mismo de la colonia pues son 18 niños, aparte ya se han acercado padres de familia que vienen de otros preescolar de Elegido de la colonia, vienen a preguntar por los requisitos y ya tenemos contemplado al menos los 20 niños a primeros. Ahora transmitiendo desde aquí, desde la avenida Juárez, la principal de Ciudad Mante. Esto ha sido todo por el momento en esta emisión de su noticiero en cadena. Como siempre lo invito a que continúe en sintonía con nosotros. En la cámara Galileo del Carmen, un servidor Israel Reséndiz Martínez. Hasta la próxima.